Enrique Campos Suárez, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Capitán Archie. Querido Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Capitán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue el fin de semana? Con algunas lluvias, lluvias aisladas que estuvieron aquí en nuestra ciudad de México en general. Y lo que viene, ¿no? Pero lo que viene, lo que viene es importante tomar nota desde ahorita, porque es Ian, este huracán categoría 1 que se encuentra ahorita en el Atlántico, a 150 kilómetros al sur-suroeste de Gran Caimán. Está avanzando a 22 kilómetros por hora y tenemos la trayectoria y se espera que impacte el oeste de Cuba. Ahí esto será por el día martes como un huracán mayor. A partir de la categoría 3 ya se considera un huracán mayor. Se mantendrá como huracán mayor y empezará a tener efectos y consecuencias sobre la península, el oeste de la península de la Florida. Esto es el miércoles para impactarla finalmente el jueves. Esto es un huracán mayor que hay que poner mucho ojo porque se requieren todas las previsiones. La afectación en nuestro país... ¿En México no pega? No, vamos a tener lluvias, ahí lo vemos en amarillo. Vamos a tener únicamente lluvias. Las temperaturas máximas aquí para el día de hoy en nuestras ciudades de México, en el Valle de México, 22 grados. Lluvias por la tarde, Monterrey también con lluvias y las temperaturas únicamente van a ser en 27 grados. En Guadalajara, Jalisco también tendremos 27 grados y en promedio las lluvias disminuyen un poco, pero van a estar presentes. Gracias, Capitán. Encantado. Dari. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán.